Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante y vocal coach. En esta ocasión, después de habermelo pedido a través de un link en comentarios, vamos a reaccionar a Manolín y Silinsky cantan en ruso. Así que, después de haber reaccionado a Viruta y Kapulina, me dejasteis que reaccionara a estos también dos grandes cómicos, cantantes, y vamos a reaccionar a ellos, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a empezar con el vídeo. Pues ya los tenemos aquí, a Manolín y Silinsky. Cuidado que nombre también, ¿eh? O sea, que por cierto, no sé si lo digo bien o no, pero vamos, es lo que pone en el vídeo, ¿vale? Cantan en ruso, a ver con qué nos sorprenden. Bien, salió este sketch, bueno, este sketch creo que será de alguna película, si no estoy equivocada, porque me puedo equivocar, evidentemente. Creo que es un sketch de alguna película. Y cantan en ruso. Salió a través de haber reaccionado a Viruta y Kapulina, que me encantan. O sea, me encantan, un humor súper sano, un humor súper genial, o sea, me encantan. Y salió, salió estos dos cómicos y dije, pues voy a reaccionarlos, porque como me han dejado el link, pues hala, vamos a reaccionarlos. Recordar, si os gusta el vídeo, regalarme un like, ¿de acuerdo? Y suscribiros al canal, que es gratuito, ¿vale? Venga, vamos a empezar. ¡Vamos! ¡Vamos! Acércate. También da pena. ¿Da pena? ¿Por qué? Estás hecho un perfecto ruso Es que vamos a hacer un número ruso ¿Qué buscas? Es el otro pedazo de la guitarra Esa no es guitarra, es balalaica Ah, balalaica ¿Por qué? No, señor Vamos a tener mucho gusto en cantar para ustedes algo ruso ¿Yo también? Tú no, yo voy a cantar en ruso Tú me lo interpretas en español Pues a ver si te entiendo Venga ¿Hasta aquí van bien? Sí, mientras no se le ocurra a Manolín contar el colmo del charro Dios palabra, pero yo tengo miedo ¿Qué es lo que se le ocurra a Manolín? ¿Qué es lo que se le ocurra a Manolín? ¿Qué es lo que se le ocurra a Manolín? ¿Qué es lo que se le ocurra a Manolín? ¿Qué es lo que se le ocurra a Manolín? ¿Qué es lo que se le ocurra a Manolín? Yo en Rusia tome vodka y come arenque Y de tanto arenque yo me arenqueme Yo en México comí mucho peneque Y de tanto peneque me apeneque ¿Qué es lo que se le ocurra a Manolín? ¿Ojo? A ver, a ver, a ver ¡Ojo! ¡Ay, qué corto se me ha hecho, ¿no? Se me ha hecho muy corto Quiero ver más cosas Quiero ver más cosas Cuidado, ¿eh? A ver, evidentemente no los conozco Evidentemente, claro está Los voy conociendo gracias a vosotros Pero es cierto que con estos sketch tan pequeñitos Pues claro, pues tampoco puedo ver mucho de estas cosas Me dejáis los links en comentarios Cosa que os agradezco, evidentemente Porque si no, pues evidentemente yo no los conocería ¿Vale? No los conocería Pero sí que me he quedado con ganas de ver alguna cosa más de ellos Ha sido muy cortito O sea, ha sido súper cortito No sé, se me ha hecho muy corto Necesito ver más cosas Necesito ver más cosas Igual como cuando me dejáis links De Viruta y Capulina también Que también han salido en el canal un par de veces Y eso Pues de ellos también ¿Vale? De ellos también quiero ver más cositas Y quiero saber más cosas también También me vais a dejar en comentarios Seguro más información de ellos Seguro, seguro, seguro Creo que serán de la misma época de Viruta y Capulina Si no me equivoco, ¿eh? Aproximadamente Si no me equivoco Cuidado A lo mejor ellos dos Un poquito más atrás Puedo intuir Por la calidad de las imágenes Cuidado, ¿eh? No por otra cosa Por la calidad de las imágenes Que hemos visto en el vídeo, claro Entonces puedo intuir que a lo mejor Estos son un poquito más atrás Que Viruta y Capulina Puedo intuir A lo mejor me equivoco Y son de la misma época Pues nada, amores Muchísimas gracias Por haberme recomendado A Manolo y Silinski ¿Verdad? Es muy difícil el nombre No sé si lo estoy diciendo bien ¿O no? Es muy difícil el nombre Pero bueno Me ha gustado Me ha gustado mucho Porque voy descubriendo cosas Aunque sean vídeos cortitos Voy descubriendo cosas Y voy destruyendo Pues me voy Pues descubriendo Pues más cositas De vuestros De vuestros Cantantes De vuestros músicos De vuestros comediantes De vuestras cosas Que a mí pues En lo personal También me gusta Y si hay alguien De otro país también Que me quiera dejar Algún link De algún comediante De su país O cualquier cosa Cuidado Que yo estoy abierta A todo tipo De reacciones No tengo ningún tipo De problema Siempre y cuando Youtube me lo permita Ya lo sabéis Que no puedo reaccionar A todo Porque Youtube Me cruje Pero evidentemente Pues dedicándome A esto Tengo que tener Un poquito de cuidado En ese sentido Amores Os mando un besazo Muy grande Desde España Desde Zaragoza Os quiero muchísimo Gracias Gracias infinitas Por estar conmigo De la mano Siempre en el canal Y por recomendarme Esta clase de vídeos Porque sin vosotros Pues yo no los conocería Evidentemente Os mando un beso enorme Chao Dejo el miedo a estar Soy huracán Soy huracán No me dejes dejar Soy de abrazar Soy de abrazar No me dejes dejar 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 No me dejes dejar